Hoy desperté emocionado y un poquito despeinado El día huele distinto, ¿por qué será? Ya todo el mundo feliz y de mi casa salí Me encontré un pastorcito Le pregunté, ¿pa' dónde es que te vas tan apurado? Me dijo que el salvador nació, hay que celebrarlo ¿Y pa' dónde nos vamos? A Belén, yo voy Ropopum-pum, roopopum-pum, roopopum-pum El corazón me hace pum-pum-pum, ¿por qué me voy a ver a Jesús? No quiero quedarme atrás, no, no, no El pasancito se me acercó y sonriendo me preguntó ¿Qué es lo que harás al llegar? Le contesté que no tengo pa' dar ningún regalo Es que no tengo nada Pero cantaré esa canción que tanto he practicado ¿Y pa' dónde nos vamos? A Belén, yo voy Ropopum-pum, roopopum-pum, roopopum-pum Ya llegó la noche buena, ya está brillando la estrella Vámonos todos camino a Belén para hacer una fiesta El salvador ha llegado, que lo sepan de todos lados En un pesebre nacido, que le íbamos adorando Me voy pa' Belén Ropidito me voy Me voy, me voy, me voy pa' Belén A Belén, yo voy Ropopum-pum, roopopum-pum Ropopum-pum-pum, roopopum-pum Ropopum-pum, roopopum-pum Ropopum-pum La, 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 la Na, la, 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 la A Belén, yo voy